Si me gustó cuando fuimos allá Con las tortas esas Ah, es una mordidita Yo no las pude probar, estaba aquí bien ese día Te invité, Lucha Pero bien poquita Si, pero bien poquita Pero bien poquita Te hago chomi Ahora chomi Eh, chingados voy a decir Ja, 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 ja Ja, ja, ja Bueno, mandame un saludo y allá en Veracruz Pueden ver ese video Bueno, pues recordando con una solecita Una solecita Yo veo que es un sol Ja, 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 ja Fue la escuelita que aprendí Fue la escuelita que aprendí Si Si, tu Si, gana, gana, gana Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mi hermano sabe la computadora Ahí, a la, a la suegrita Juana, ahí, tú Chani, Chani A ver si las hayas Para mi mamá desde aquí, de Chicago Ja, 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 ja Pero, ¿con qué alegría lo dicen, ah? ¿Cómo la quieres? Si, pero jiji, jiji, así en la mesa A la cámara madre La vamos a darle una a tu suegra Ay, suegrita La quiero mucho Chismos Eso es pura chisme, hermana No le creas porque de veras que se porta mal Yo como sufro, miras, hermana Ja, 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 ja Ja, ja, ja Por eso sufro y hasta llorale Si, por eso estoy llorando Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Y como me tienen a balar y nada detrás Hola, préstame, yo te voy a grabar así A ver un saludo Ya estás grabando Pero no tienen mi suegra Quieren que salga, pero bueno Yo un saludo para tu familia Él es David, es el muchacho que trae a los chomis Posee, 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 suma la pancha Es el guía de turistas Soy el transportista El guía de turistas Ay, soy el transportista, le hace, eh No, compa, como hombre, si soy el transportista Si, dile Es el chomis Pues que transporta materiales No, es el guía de turistas Es David el que nos lleva y nos trae a los chomis Nosotros lo apreciamos demasiado Porque Gracias a él Ya había Michani después de ocho años ¿Eh? A ver, dile, hay un saludito todavía Un saludo para todos los de Jalapa Y Jalapa Y Puebla, y Puebla, si te ve Puebla Y el DF, y el DF A ver Ay, feo Tú Saludos para la familia Tu familia A mi familia La familia Chomis Tu familia Para tus sobrinos Saludos para mis sobrinos Ay, con que felicidad lo hice No, ya Órale No me gusta salir en tele Haz de cuenta que no está No, ya, a tu A tu sobrino Oye Oye Yo le grabo un video ahí con su sobrina Sí, ahí está, ahí está No, pero es que no me peiné Ay, ay, piensas que va a salir en Televisa o qué El chomis El chomis no se peinó, pero está bien Es ok El chomis no se peinó, pero está bien ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Madrid! ¡Mira cómo me la maltratan! ¡Mira cómo se la trae! ¡Le da cerveza, mire! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Tómese la suya que está atrasada! ¡Sí! ¡Mira cómo la viña ya la volvió... ¡Friada! ¡Bodacha! ¡Sí, bodacha! ¡Mira! ¿Y le pegó? ¡Sí! ¡Pues se anda cayendo las escaleras! ¡Le pegó bien feo! ¡Cierto! ¡Ya David, tú también aléjate! ¡Ja, ja! ¿Por qué la tapas? ¡El que no la debe, no la teme! No, no la tapo, lo que pasa es que la estoy acariciando. A mí me gusta acariciar a mi vieja. ¡Ay sí, tú! ¡Nomás dijeron el moreteo! ¡Mire también a mí me pegó cuando llegó! ¡Mire cómo tengo morada! ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuándo? ¡Ay, allá vamos! ¿Cómo te encuentras acá atrás? ¡Mamago! ¡No! ¡No, mago! ¡No creas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos van a meter al bote! ¡Ja, ja, ja! ¡Por agresivos! ¡No, pero aquí no se meten dos meses ya! ¡Pero! ¡Tantos hay que pegarlas otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sacan, pero para México! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi vamos! ¡Vamos ya casi! ¡Ya casi vamos! ¡Ya casi vamos! ¡Ya casi vamos! ¡Ya gracias! ¡Corte! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!